Puedes quitar a los entrenadores. No, no, no hay plata en el Barça, pero dale, pues, déjale. Para que los fiches, mira, aquí está Luis Enrique, la leyenda de tu equipo. ¡Uy, Luis Enrique, ese mismo es! ¡Dile que sí a una, a una! ¡Dale, firma, lo ha firmado! ¡Ey! ¡Un árabe, hermano! Luis Enrique, te vas conmigo. Te ofrezco a Varelia Carrullo, un yate y un pago móvil para ti, pues. ¡A ver qué puede ir! ¡Te lo robaron, mano! ¡No, no, no jodas! ¡Dame otro, dame otro! Bueno, aquí está... Pinsen Company, la leyenda del City. ¿Me quieres estafar? ¿Quién coño es Company? ¡No va último, peor que Xavi! ¡No lo vas a querer, este es una leyenda! ¡No, no, peor que Xavi! ¡Fuera de aquí, dame otro! ¿Por qué, peor? Mira entonces, este es una leyenda más. Este es Miquel Maqueta. Este es la leyenda del Arsenal. ¡Este es el que yo quiero que construya el Miquel! ¡Claro! ¡Este es el español y todo! ¡Véngase! ¡Xavi, fuera de aquí! ¡Yo también! ¡Ya va, ya va, ya! ¡Mira esto! ¡Mira aquel, mira aquel! ¡Uy! ¡No me digan que ese calvo es el que yo creo! ¡Yo creo que sí, yo creo que sí! ¡Mira, mira! ¿Dónde está? ¡Guardiola! ¡Guardiola, mano! ¡No, este es el que yo necesito, no jodas! ¡Va a liderar mi equipo Alexito otra vez! ¡Va a regresarlo a Barça!